Mamá, me agarré un peso, me vine corriendo detrás del bus. Tú sí estás helado, te hubieras venido detrás de un taxi y te hubieras ahorrado un dólar. ¿Quién era? Se parecía a mi papá, pero cuando habló, me di cuenta que era un marciano. ¿Por qué tú dices que era un marciano? Porque me dijo que venía el planeta Balboa. El Leonel, ayúdame a hacer la tarea en inglés. What are you problems? Es que tengo que saber un significado, una palabra. ¿Y qué palabra? ¿Cómo se dice chicle en inglés? ¿Chicle? Eso es fácil. Goma de mascar. Leonel, arréglate rápido y vete para la escuela. El maestro dijo que va a poner 2-5 al que saluda la bandera. Por salud a la mamá, ¿no le va a poner 2-5? Sí. ¡Alta, conejo! Al día siguiente. Leonel, ¿dónde tú vas tan temprano? Voy para la escuela. Pero hoy es sábado y no hay clase. Chuleta, yo voy a hacer la bandera porque necesito 2-5 más. ¿Cómo así? Para tapar unos fracasos. Párate ahí, hombre. Suave, F, suave, no me vas a matar. Suave, F, tranquilo. ¿Qué tú haces robando? ¿Tú no puedes buscar un trabajo? ¿Vas a meterte aquí a robar un almacén de ropa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú no piensas en tu mujer y tus hijos? Claro, yo pensé en ellos, por la niña que aquí nada más hay ropa para caballero, F. ¡Lárgatela aquí, hombre! ¿Y usted qué va a pedir para Navidad? Yo voy a pedir una casita de fresita, una piscina, una braz. ¿Y tú? Un coche, un juego de té. ¿Y tú, Leonel? Un tampax. ¿Cómo? Un tampax. ¿Y eso qué es? Yo no sé, pero en Acuña es la televisión. Dice que puedes correr, nadar, saltar, caete y no te pasa nada. Mamá, ¿los sapos usan antiojos? ¿Los sapos? No. Entonces ven a ver que yo creo que mi abuela se cayó en la sangre. Leonel, mañana tienes ejercicio de divisiones. ¿Está fácil? Sí. ¿Cuánto es catorce entre siete? Allá la vida. ¿No te acuerdas? La verdad es que no, mamá. Sopa de cabeza de pescado contigo. Sopa de cabeza de ballena. Tráigame dos tortillas. ¿Francesa o española? Cualquiera, si yo no voy a hablar con ella. Ay, Leonel, ayúdame a hacer una oración con la palabra tamal. Dale, pues escribe. El que nace pa' tamal nunca está bien. ¿Cómo así? Tamal de comer, oye. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Gracias!